Soy un muchacho, solo y muy triste, no tengo a nadie por quien vivir. Solo quisiera poder tener a una muchacha a quien querer. Ella no sabe, no sabe, que yo la quiero, y sin embargo, por ella me muero. Tal vez mañana, mañana, ella me espere, y juntos vivamos eternamente. Tengo un obstante, que no vendrá, y que mi alma sola andará. Soy un muchacho, solo y muy triste, no tengo a nadie por quien vivir. Ella no sabe, no sabe, que yo la quiero, y sin embargo, por ella me muero. Tal vez mañana, mañana.